No se piensa en casar nunca Al matrimonio dile A la soltería dile Corazón serrano Recuerdos La marca de la cumbia en todo el Perú se llama caribeña Caribeña ¡Vamos a los chiclayos! ¡Feliz aniversario mi gente! Corazón serrano Chiclayo ¡Vamos a los chiclayos! ¡Vamos a los chiclayos! ¡Vamos a los chiclayos! Si se marcha o sea un adiós ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya a dónde! Si se marcha o sea un adiós ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡A dónde! Amores hay, cariños hay, rodititos, pensioneros Amores hay, cariños hay, rodititos, embusteros El aguacal de este lugar Solo sabe mi sufrimiento El papayal de este lugar Solo sabe mi tormento Llamo aquí, llamo allá Sin que nadie me conteste Miro aquí, miro allá Porque nadie se aparece ¿Y dónde están las solteras? ¿Hay solteras? ¿Sí o no? ¡Un grito en la soltera! ¡Arriba alianza! Los hinchas de Juan Aurich ¡Echitlayo! ¡Voy! ¡La caribeña! Si suena ¡Sola allá! Por todo el Perú ¡Báilalo! ¡Dala, tabuñay! ¡Dala, tabuñay! Si se marcha o sea un adiós Amores hay, cariños hay, todititos, embusteros El aguacal de este lugar Solo sabe mi sufrimiento El papayal de este lugar Solo sabe mi tormento Llamo aquí, llamo allá Sin que nadie me conteste Miro aquí, miro allá Porque nadie se aparece Y gente, chicaños Venece el aniversario Para mi barrio Pasor Modiano ¡Ay! ¡Gózalo! ¡Con azul serrano! ¡Alguna nueva de Sintonía es caribeño! ¡Caribeña! ¡Si suena! ¡Sanayay! Portado en Perú ¿Ya viste? ¿Dónde está la juventud? ¡Panamá arriba de todo el mundo! ¡Ahora! ¡Ah! ¡Ah! ¡Yeah! ¿Dónde está la soltería? ¡Levante la mano! ¡La soltería, una bulla! ¡Chiclayo! ¡Y la palma! ¡Pulma, pulma, pulma! ¡Eh! ¡Eh! ¡Pasadena para la gente hermosa de Chicote! ¡Para la gente de Trujillo! ¡Pasadena de Navalleque! ¡Para la gente de Chacé! ¡Figura! ¡Presente! Lloro por quererte Por amarte y por desearte Lloro por quererte Por amarte y por desearte ¡Ay, cariño! ¡Ay, mi vida! ¡Nunca, pero nunca me abandones, cariñito! ¡Nunca, pero nunca, me abandones, cariñito! ¡Dale, Max! ¡Ya estaba por Chiclayo! ¡Ya estaba por Chiclayo, caminando por ahí, el rostro! ¡Dale, Max! ¿Cómo está? ¡Dale, Max! Lloro por quererte Lloro por quererte Ay, cariño, ay, mi vida Nunca, pero nunca Nadando de escarito Nunca, pero nunca Me abandones, cariñito Chiclayo, feliz aniversario ¿Dónde están los varones fieles de la noche? Levanten la mano Los hombres fieles son sirvido ¿Dónde están los chiclayanos de corazón? Lloro por quererte Por amarte y por desearte Lloro por quererte Por amarte y por desearte Ay, cariño Ay, mi vida Nunca, pero nunca Me abandones, cariñito Nunca, pero nunca Me abandones, cariñito Corazón cerraro Movimiento sensual de la mujer Y el corazón cerrando por ahí Tirando por acá, chicas Ahora por acá Cintura, cintura, cintura Cintura, cintura Vamos a irme, guerrero Eso Ahí La caribeña Si suena Si suena bien Todo el Perú 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 Feliz aniversario, Chiclayo Felicidad de la Quisota ¿Dónde están las manchas basaleras con la mano para arriba? ¿Dónde están las juventudes?